Una ejemplar captura y posteriormente una escandalosa liberación. Se va a declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. ¿De los grupos que estaban aquí, quién fue el que tenía la dirección? Es el compañero de San Luis Sánchez. En el compañero de Líder, son los compañeros de la fiesta. Él fue compañero de México, me iba a matar, me estaba volcando todo eso. Y ellos, o sea, son varios, no somos solos, son varios, son matantes. Todo estaba planeado para ir por su cabeza. El jefe de la División de Homicidios, Coronel Víctor Reboredo, era el principal blanco de los integrantes del búnker de Pachacamac. Tal y como lo ha señalado José Ríos Gil, el venezolano liberado por orden fiscal y luego recapturado tras dispararle a dos efectivos en un hotel de San Juan del Urigancho mientras se reorganizaban una de las facciones de la banda. Según lo dicho por este criminal, fue Jacob Sánchez Sánchez, alias Lucio, quien tenía la dirección de Reboredo. Los zampones sabían del gran contingente de seguridad que resguardaba su vivienda debido a las amenazas que ya había recibido presuntamente de Wanda del Valle. Conversaciones que se desarrollaban en el corazón del búnker en donde se llevaba a cabo la fiesta de cumpleaños de Sánchez Sánchez. El popular Lucio es conocido en el mundo de Lampa por liderar al lado de su pareja Carolina Martínez las zonas rosas más conocidas de la capital. Amenazas que mantienen en alerta nuevamente al coronel Víctor Reboredo y toda su familia.